Vamos a dar un paso más para la consecución este fin de semana, por fin, de la nueva edición del Concilio de Maestros, un evento desde que soy concejal de deportes, más pasión he visto en su desarrollo, más respeto a lo que se va a hacer y la pasión que hay detrás de todas y cada una de las cosas que haces. Debo hacer mención expresa a las distinciones, a las insignias, a las medallas que vais a entregar, porque son auténticas obras de arte, obras de arte que simbolizan el respeto profundo que le tienes a las artes marciales, al evento y sobre todo a Cartagena. Te agradecemos de corazón que sigas apostando por que Cartagena acoja el Concilio de Maestros, que tienes al Ayuntamiento de Cartagena y a la alcaldesa de Núñez Arroyo a tu lado, que me tienes a mí a tu lado, tenéis a vuestro lado, para que esto sea un éxito y continuar en años venideros en el que el Concilio de Maestros continúe en Cartagena. Vienen maestros de renombre internacional, como el maestro Fumio de Mura. Fumio de Mura es el maestro que hizo las tres películas de Karate Kid, que fue uno de los grandes difusores de las artes marciales del mundo a través de sus películas. Participó en la película del Doctor Moreau, también en Mortal Kombat, y, bueno, es un maestro queridísimo mundialmente, reconocido mundialmente. Y luego tenemos otros grandes maestros, como, por ejemplo, podríamos tener a Joan Alonso, que es campeona del mundo trepece de Moatay, guardia civil, es actriz de cine. Luego tenemos, pues, a ver, tenemos Gabriel Carranque. Gabriel Carranque es un médico cirujano de la Universidad de Málaga. Es uno de los mejores doctores en cirugía del aparato digestivo, y él también practica artes marciales, estará en la ceremonia. Y luego, pues, todos son grandes y reconocidos maestros a nivel internacional. Y yo creo que para Cartagena acoger un evento que lo que hace es ensalzar los valores de la perseverancia, en este caso de las artes marciales, pero que en cualquier disciplina, pues, honra a nuestra ciudad, que va a ser visitada por mucha gente este sábado, y van a conocer una ciudad preciosa, como es Cartagena, y le vamos a dar una gran difusión a nuestra ciudad. Y que en esta séptima edición, pues, queremos superar todas las expectativas que el año anterior se han conseguido. Hemos conseguido un evento internacional, trayéndolo a Cartagena, y creemos que esto, pues, al final, efectivamente, debe de quedarse en Cartagena, debe de ser abrazado por Cartagena, y que este evento, al final, sea uno más en Cartagena importante, y que esté totalmente referenciado en Cartagena, porque ha nacido aquí. Nada más, muchas gracias, concejal, y por mi parte, nada más. Muchas gracias.